Estadística y Exhal Hamlet, Harry Potter y Estadísticas. Respiremos profundamente, contengamos la respiración durante 10 segundos, preparándonos para una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tienes acceso a este libro de ejercicios, está bien, porque básicamente construiremos este problema de práctica a partir de una hoja en blanco. Y, por lo tanto, puedes abrir una hoja en blanco y trabajar a partir de ahí. Si tienes acceso a este libro de trabajo, debería haber seis pestañas abajo. Estamos trabajando para practicar problemas. Cada uno de esos problemas de práctica tiene tres pestañas relacionadas con él. La pestaña de ejemplo, que en esencia es la clave de respuestas, el resultado final, la pestaña práctica, que tiene algunas celdas preformateadas dentro de ella. Por lo tanto, puede practicar centrándose en el corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco, teniendo solo el conjunto de datos, para que podamos practicar el formato de las ventas, así como el corazón del problema de práctica, en este caso, la construcción de un gráfico. También tenga en cuenta que actualmente estoy en modo oscuro, creo que es más fácil para los ojos. Así que espero que eso no desanime a nadie. Recomiendo el modo oscuro, si vas a usar mucho Excel, pero el diseño debe ser el mismo, solo va a ser oscuro en el modo oscuro. Así que vayamos a la aldea, veamos los problemas de la aldea, veamos si podemos resolver el problema de la aldea. Es decir, no vamos a resolver el problema de Hamlet, él tiene muchos problemas. Pero el problema con el que estamos trabajando en relación con Hamlet es que vamos a tener los datos en el lado izquierdo. Y luego vamos a construir esta tabla a partir de los datos, este gráfico de la fecha de su gráfico de barras a partir de los datos. Ahora, si vamos a la segunda pestaña, la pestaña práctica, hemos formateado los datos en el lado izquierdo, por lo que es un poco más fácil ir directamente al corazón de usar esto para crear nuestro gráfico. La tercera pestaña, solo tiene los datos en el lado izquierdo. Y practicaremos el formato de las ventas, y luego organizarlos y luego crear el gráfico de barras. Así que podemos practicar lo básico, lo esencial de Excel a medida que avanzamos. Ahora, ten en cuenta que si no tienes estos datos en absoluto, no son demasiados datos. Así que puedes simplemente escribirlos si así lo deseas. Y puedes trabajar a partir de una hoja en blanco, también puedes buscar esto en línea, puedes buscar el recuento de palabras de Hamlet. Eso es lo que tenemos aquí, el conteo de palabras para Hamlet. Y luego puedes copiar y pegar esa información en tu hoja de cálculo de Excel, y luego tendrás tu conjunto de datos. Y básicamente podemos movernos a partir de ahí. Debido a que este es nuestro primer problema de práctica dentro de Excel, queremos repasar algunos fundamentos sobre Excel. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que podemos nombrar cualquier celda dentro de Excel usando este formato de cuadrícula usando las letras de arriba, A, B, C, D, E, F, en este caso. Y creo que estaba en F5, 5, muévete hacia abajo 12,345 F5. Así que esta celda es F5, así que podemos nombrarla a esa celda. Ese nombre también está aquí. Así que es un F5. También ten en cuenta que si comienzas a escribir en una celda, entonces estarás dentro de la celda. Así que si empiezo a escribir aquí, ahora estoy como dentro de la celda. Y si hago clic fuera de ella, ahora estoy fuera de la celda. Si quiero volver aquí y empezar a escribir de nuevo, si simplemente hago clic en la celda y empiezo a escribir, va a sobrescribir lo que hice antes, ¿verdad? Va a sobrescribir lo que hice. Vamos a deshacer que el deshacer, una forma de deshacer es aquí, este, este botón es bastante útil. También puede hacer que la tecla Control-Z se deshaga. Y boom, claro. Así que va a ser un botón bastante útil. Entonces, si desea ingresar a la celda, debe hacer doble clic en la celda. Entonces, si quiero ir al final de esa F, necesito hacer doble clic en la celda. Y ahora estoy en la celda y puedo seguir escribiendo desde allí. La otra cosa que queremos reconocer es que si pones una fórmula en la celda, generalmente comienzan con un signo igual. Así que si pones un signo igual en la celda. Luego, si comienzas a hacer clic en otras cosas aquí, Excel piensa que estás tratando de crear una fórmula. Y es por eso que obtienes la parte pegajosa justo donde hay una fórmula. Si no querías una fórmula, tenías que deshacerte de ese signo igual, y luego básicamente puedes moverte de nuevo. Lo mismo sería si comenzaras con un más un más, Excel cree que va a ser una fórmula. Así que va a estar pegado allí y vas a tener que borrarlo antes de que puedas moverte básicamente. De nuevo, un resumen rápido en la parte superior. Esto es lo que llamamos la cinta de arriba. Muchas de las funciones dentro de la cinta van a estar en la página de inicio. Dentro de las pestañas de la fórmula de diseño de página de inserción de inicio de la cinta, tienes los grupos en cada pestaña. Tienes la pestaña de inicio con un grupo del portapapeles, el grupo tiene la fuente, la alineación, el número, el estilo, y así sucesivamente. Entonces, cuando comience a usar Excel, probablemente irá intuitivamente a estos elementos en la parte superior. Pero si quieres describirle formalmente a alguien donde está algo, podrías decir que está en la pestaña, en la pestaña inicio, está en el grupo de fuentes, y luego estás reduciendo a este tipo de cuadro. Así que eso lo hace un poco más fácil. Esta es la barra de tareas rápidas aquí abajo. Y la mayoría de estas cosas son las predeterminadas, estas no están en la predeterminada, las puse aquí. Pero la opción de Sacer es como en la predeterminada aquí abajo. Y luego esta es tu barra de fórmula en la parte superior. Así que cualquier cosa que escribas en una celda también aparecerá en la barra de fórmulas, lo cual es útil, especialmente si estás, conoces la forma de salir aquí en algún lugar, estás escribiendo algo como muy por aquí. Y ya no estás en la celda, ¿verdad? Pero aún se podía ver la fórmula en la parte superior. Muy bien, esos son solo algunos elementos esenciales, que vamos a entender y que queremos entender básicamente en cualquier problema de práctica. Ahora, aquí abajo, puedes aumentar el tamaño. Actualmente estoy en 160, puedo hacer zoom de esta manera, o puedo mantener presionada la tecla control y desplazarme hacia arriba en mi rueda de desplazamiento. Así que eso me permite acercar y alejar también bastante útil. Ahora, por lo general, cada vez que empiezo una nueva hoja en Excel, me gusta ver los números en formato numérico. Así que en este momento pueden ver en la pestaña inicio y en el grupo de números, que estamos en el formato general. Entonces, por lo general, selecciono toda la hoja y pongo mi línea de base o el formato subyacente en el que me gusta trabajar. Puede hacerlo con los menús desplegables aquí grupo de números y formatearlo en la parte superior, pero me gusta hacer clic derecho sobre él y luego ir a formato de celdas. Y luego estoy en la pestaña de números. Actualmente está en el formato general, voy a ir a la moneda, pero luego hacer los números negativos entre paréntesis y leer. Y luego he quitado el signo del dólar. Y en este caso, no necesito los decimales. Así que también voy a eliminar los decimales. 7-20. Y ese es mi formato estándar, generalmente para mí. Así que lo haré básicamente cada vez como mi formato de datos subyacente. Muy bien, y luego y estos datos, a veces puede ser útil poner las etiquetas en la parte superior. Así que este es en realidad el número de palabras en Hamlet. Ahora, nuestra idea aquí es que, oye, mira, obviamente, si solo tomo los datos del número de palabras, entonces no es lo mismo que Hamlet. Estoy perdiendo significado por solo tener una lista de las palabras y en este formato. Sin embargo, este formato de las palabras puede explicarnos, darnos algo de información, porque puede decirnos con qué frecuencia, como Shakespeare, usa palabras particulares, puedes hacer cosas similares con tropos y demás. Y eso podría darte alguna información sobre cómo sabes que un escritor está ejerciendo su oficio, ¿verdad? 8-13. Entonces, y eso podría ayudar a que pueda ser útil, aunque no lo sea, en realidad no estamos contando la historia aquí con este recuento de palabras. Así que voy a agregar, voy a agregar una fila en la parte superior ahora algunas formas en que puedes agregar la fila. La mayoría de la gente podría pensar que si voy a agregar la fila, voy a resaltar esta cosa, y luego tratar de arrastrarla hacia abajo de esta manera, puede intentar arrastrarla hacia abajo. Esa es una forma de hacerlo. Probablemente no sea la forma más eficiente, voy a deshacer eso. También puedes resaltar todo y hacer clic con el botón derecho y cortarlo y luego colocarlo aquí, justo debajo. En realidad es lo mismo, hago clic derecho y lo pegué, en realidad es lo mismo que moverlo de la forma en que lo hacíamos antes. Así que eso es en realidad un poco más eficiente, a menudo. Pero lo que realmente puedo hacer es que no hay nada en el lado derecho de la pantalla. Entonces, lo que quiero hacer es agregar una fila encima, eso es probablemente lo más fácil de hacer. Así que puedo seleccionar el número 1 aquí. Y voy a decir que toda esta fila, quiero agregar algo encima para que se ajuste a mis encabezados. Ahora, si hubiera algo en la derecha, tendría que preocuparme por hacerlo de esta manera. Pero no hay nada a la derecha. Así que puedo hacer clic con el botón derecho e insertar celdas y eso insertará una fila completa. Así que espera, es nuestro estar resaltando algo, por eso deshazte de las hormigas bailarinas, selecciona y luego inserta. Muy bien, ahí va. Ahora, si hubiera algo a la derecha, entonces todavía podría hacerlo de esa manera más fácil, pero se necesita que pueda seleccionar como estos dos. 940. Y decir que solo quiero insertar celdas encima y empujar todo lo que está debajo de él hacia abajo. Tengo que tener cuidado si había algo debajo con esta técnica, que no haya nada debajo. Así que eso es lo que quiero hacer. Clic derecho, insertar. Y luego quiero decir que bajen las celdas. Así que ahora tengo espacio encima. Así que puedo decir que estas son las palabras que estoy escribiendo en palabras, fíjate que está formulado en la barra de fórmulas. Si quiero moverme hacia la derecha, puedo hacer clic aquí, y también puedo presionar la pestaña. Así que voy a darle a la pestaña. Y eso lo mueve hacia la derecha. Y luego, aquí, voy a, voy a decir, bueno, digamos que hay que contar palabras. ¿Cuál es la palabra que voy a usar? Voy a hacer doble clic aquí, contar, contar. Y luego, por aquí, voy a poner palabras. Muy bien, ahora en estos dos, observe que esta celda es más larga de lo que tengo espacio para entonces, y aún así pude sobreescribirla en esta celda. Pero podría intentar hacer que esta celda sea más larga. Podría poner el cursor entre A y B. 10.43. Y extender la celda de esa manera. Mis otros métodos que podría usar aquí, es decir, tal vez quiero ajustar la pestaña Inicio de texto, puedo ir a seleccionar estas dos pestañas Inicio, vayamos al grupo Alineación. Y, a continuación, ajuste el texto. Entonces, lo que hace es envolver automáticamente el texto, hay que tener cuidado con eso, porque también hace que esta celda sea ancha si hubiera algo a la derecha de ella. Pero en este caso, estoy de acuerdo con eso. También quiero centrar el texto de la pestaña Inicio, Centro de alineación en el texto. 11.19. Así que ahora que ese no es el que quería mantener ahí, centra este, centra el texto. Ahora, debido a que se trata de un encabezado, también puede formatear el encabezado con un color diferente, o algo así. Pero en nuestro caso, y puede ponerlo en negrita para convertirlo en una pestaña de Inicio de Encabezado, Grupo de fuentes en negrita. Ahora, lo siguiente que me gustaría hacer con este conjunto de datos es ordenar por el más utilizado al menos utilizado. Así que esto es básicamente un orden alfabético, quiero ordenarlo de esta manera. Entonces, una forma de hacerlo, como pude ver, podría seleccionar toda esta información y luego ir a la pestaña Datos. Y puedo agregar un filtro, Ordenar y Filtrar, Agregar el filtro. Y eso nos pone estos pequeños filtros en la parte superior. Así que ahora puedo ordenar los datos. Eso sí que funciona, pero no es mi forma favorita de hacerlo. Debido a que siento que podría perder, preferiría tenerlo en una mesa por lo general. Así que lo que haré es apagar los filtros. Y en su lugar, voy a seleccionar los datos. Ahora tenga en cuenta que cuando hago una tabla, podría agregar todo el conjunto de datos de esta manera y luego ir a la pestaña Insertar. Y voy a poner una mesa alrededor. O porque no hay celdas en blanco en esto, no hay celdas en blanco que estén todas pobladas. Y los dos primeros son, son audaces. Y así Excel puede notar que aquellos que probablemente sea un encabezado. 12-45. Luego puedo ir a Insertar, y la tabla, que es una celda resaltada solo una y decir insertar la tabla y pone lo que llaman las hormigas bailarinas. El Excel es divertido chico llama, hace hormigas bailarinas a su alrededor, ¿verdad? Y que realmente vean, son más como hormigas marchando. Pueden tener un poco de ritmo si pones un micrófono, como, como, si miras muy de cerca, puedes ver que en realidad están bailando, y no solo marchando. Tienen mucho más que hacer, pero no podemos verlo porque lo estamos haciendo. Pero en cualquier caso, entonces puedes ver que tenemos el rango de la tabla, que es no te preocupes por los signos de dólar en este momento. Pero un 1 a un B21. Ese es el rango de los datos, una celda a este rango de 21 es el rango de los datos. Así que vamos a decir que se ve bien, también podemos verlo visualmente, inserte la tabla. Así que ahora tenemos nuestra mesa. 13-34. Ahora tenga en cuenta que puedo hacer un poco más delgado de nuevo. Y seguirá envolviendo el texto. Muy bien, ahora tenemos estos filtros que se despliegan. Así que lo que me gustaría ver es el filtro por el número de palabras. 13-47. Así que voy a filtrarlo por el número de palabras golpeando este menú desplegable. Quiero ir de la A a la Z, este es un orden alfabético, va a ir pero va a ir de la batalla. Tómalo al revés, mostrando de lo más pequeño a lo más alto, a la derecha. Y luego, si le doy la vuelta a eso y voy de Z a A, ahora tengo el más grande, que es probablemente el más importante en la parte superior. Entonces, si fuera a ordenar estos datos, esto es lo primero que probablemente hagamos, ¿verdad? Diríamos bien, aquí están todas las palabras, que usa la palabra que más se usa en el señor. Bueno, eso podría decirnos algo sobre la cosa, tal vez claramente va a ser una obra sobre, ya sabes, señores que aparece en mucha gente intelectual en ella o algo que sabes, esperarías y así sucesivamente. Y eso nos da un poco de representación de los datos. Ahora, si quisiera visualizar estos datos, podemos hacer solo un gráfico de barras estándar, que generalmente es bastante fácil de implementar. Puedo seleccionar todo esto. 14.44. Y podemos decir insertar y luego, si voy a los gráficos, observo el gráfico recomendado, a veces es algo útil de mirar, porque te da algunas representaciones diferentes con las que quizás no se te pida Miliar que te da algunas buenas ideas de diferentes formas de formatear los datos. Así que estoy visualizando el gráfico de barras estándar. Pero, por supuesto, podrías darle la vuelta a los ejes y representarlo, representarlo de esta manera. O podrías verlo de esta manera, y ya sabes, diferentes tipos de representaciones. Pero yo, podría haber un problema con este gráfico de barras. 15.22. Así que vamos a echarle un vistazo. Si inserto un gráfico de barras, como este, fíjate que hay un problema con él. Porque, ya sabes, obviamente, aquí no se está representando nada, ¿verdad? Ahora, uno de los podríamos intentar ajustar el gráfico de barras desde aquí. Pero una de las cosas que hace que sea más fácil colocar automáticamente el gráfico de barras es cambiar el orden aquí. Así que me gustaría que las palabras estuvieran en el lado izquierdo. Y luego y luego el conteo de palabras, llamémoslo palabra, no palabras, conteo de palabras, en el lado derecho. Porque por lo general, Excel recogerá el eje X para los elementos que están a la izquierda. Así que tratemos de mover eso. Ahora hay un par de formas en las que podemos moverlo. Podríamos intentar insertar una columna a la izquierda y moverla. Pero la forma más fácil de hacerlo es seleccionar toda la columna que queremos mover. Así que tengo el cursor en B, tengo esa flecha desplegable hacia abajo, selecciono todo. Y luego la clave es que tienes que mantener presionada la tecla mayús, y luego pones el cursor en los puntos intermedios. Así que tienes esas cuatro flechas, mantén presionado el clic izquierdo, vamos a hacer clic y arrastrar ahora y arrastrarlo hacia la derecha, y luego soltarlo. Así que ahora tenemos las palabras a la derecha, la palabra cuenta a la izquierda. Y ahora deberíamos ser capaces de insertar nuestra tabla. También tenga en cuenta que cuando inserte la tabla, puedes seleccionar simplemente los datos a continuación. 1648 Si recoges los encabezados, Excel debería reconocer generalmente que ese es el encabezado, por lo que podría recogerlo todo con los encabezados, así. Y luego podemos ir a la pestaña de inserción en la parte superior. Una vez más, entramos en nuestros gráficos, y estamos buscando el gráfico de barras estándar, aquí tenemos diferentes variaciones, siendo básicamente el mismo tipo de gráfico, ¿verdad? Así que puedo verlo de esta manera. De esta manera, tenemos nuestro tipo de gráficos de barras más en 3D, y así sucesivamente. Y luego tenemos el eje girado hacia el otro lado, con nuestros gráficos de barras, pero hagamos el gráfico de barras estándar. Así que ahí lo tenemos, voy a tirar de esto, voy a poner el cursor en esa parte izquierda, tirar de él hacia la izquierda, y luego notar que puso los recuentos de palabras superiores. Puede que ese no sea exactamente el título que queremos. Así que podría hacer clic en esto, y decir esto va a ser, digamos, voy a entrar en él y decir esto es jamón, dejemos que las palabras cuenten, ¿verdad? Así que entonces tenemos nuestro título arriba, puedo hacerlo un poco más grande. Y en esencia, hace todo lo que básicamente queremos que haga para hacer nuestro gráfico, simplemente implementándolo allí. Así que ahora tenemos esta representación pictórica. Ahora solo quiero señalar que esto no es exactamente un histograma, pero nos ha dado un tipo de ensamblador similar. Entonces, si voy a insertar, observe que tenemos arriba estos elementos, inserte un gráfico de columnas o barras en lugar de este, que es insertar un gráfico de estadísticas. Entonces, si presiono el menú desplegable, tenemos un histograma aquí. Así que los histogramas que veremos más adelante, que son los que se parecen en términos de una representación. 18-36. Y la diferencia es que tenemos estos cubos dentro de los histogramas porque normalmente estamos viendo un eje X que tiene datos numéricos dentro de él. Pero en realidad podemos crear, podemos formatear los datos para usar un tipo similar de gráfico de barras. Así que veremos el tipo de histogramas más adelante. Pero queremos mantener esas dos cosas separadas en nuestra mente. Pero el concepto es similar aquí. Estamos diciendo, oye, mira, estos datos de la izquierda, nos están dando información útil en muchos sentidos. Pero no es útil a menos que esté organizado. Es genial que podamos organizarlo de arriba a abajo, y puedo ver las palabras que más se usan. Pero claro, la representación pictórica nos va a dar aún más datos. 19-19. Así que si solo miro esta representación pictórica, probablemente nos mostrará más fácilmente exactamente lo que está pasando. Y mostrar más claramente que sea más fácil de mostrar a otras personas y todo ese tipo de cosas. Ahora, si necesita agregar otros elementos dentro de él, si hago clic en esto, solo quiero señalar que si hago clic fuera de esta tabla, solo nuestras pestañas en la parte superior se detienen. En un momento tengo un libro rápido. Es posible que no tengas esta última pestaña aquí, pero es posible que te detengas y ayudes. Es posible que tampoco tenga desarrollador. Pero el punto es que si hago clic en esta tabla, obtenemos estas otras dos pestañas en la parte superior, el diseño del gráfico y la pestaña de formato. Entonces, si entro en la pestaña diseño de gráficos, tiene los elementos agregar gráficos. Entonces, si presiono el título del eje del eje desplegable, las etiquetas de datos del título del gráfico, tenemos la información de diseño rápido, puede cambiar el esquema de color, ya sabe, con bastante rapidez en la parte superior. Así que este es el azul predeterminado, es como un esquema de color predeterminado, ya sabes. Entonces, cada vez que desee verse un poco más único, es posible que desee cambiarlo del predeterminado. Si presionas el menú desplegable aquí, tienes tu otro tipo de diseños personalizados dentro de esta área, por lo que puedes obtener el mismo gráfico básico. 2033. Si desea cambiar la fila y las columnas fácilmente, puede hacerlo aquí. Este es el conjunto de datos. Entonces, si entro en el conjunto de datos, ahora pueden ver que este es el recuento de palabras. Y la información en el conjunto de datos de la izquierda, si quisiera editar esto, nos muestra que este es el recuento de palabras de la serie y los valores de la serie que se muestran aquí. Así que si quisiera cambiarlos, podría, podría entrar aquí y cambiar de donde vienen, lo que podríamos hacer en futuras presentaciones. Así que voy a cerrar eso. Pero hicimos que se introdujera de forma predeterminada correctamente, porque organizamos las columnas correctamente. Con él conoces las palabras de la izquierda y los números de la derecha. Por lo tanto, puede darnos el recuento de palabras en la décima y los números en la y como básicamente el tipo de gráfico de cambios predeterminado. Entonces, si quisiéramos cambiar el tipo de gráfico, llegamos a nuestro no tenemos que eliminarlo y hacerlo de nuevo, que es lo que normalmente hago. Podría ir aquí y cambiar el tipo de gráfico desde aquí y mover el gráfico. Si quisiéramos mover el gráfico a una nueva hoja. 2147. Fíjate, podría decir que en lugar de ponerlo en la misma hoja, tal vez quiero el gráfico en su propia hoja, y puedo ponerlo aquí y nombrar la nueva hoja y luego haré una nueva hoja aquí abajo. Así que podemos tenerlo por sí solos y así lo deseamos. Y luego, si voy a la pestaña formato, tenemos un poco más el área del gráfico de sección actual, tenemos la inserción de las formas, los estilos de forma, la forma, el relleno de los colores, y todo lo demás. Que podemos poner más información o cosas más sofisticadas en los estilos de Word y la accesibilidad, la organización y el tamaño. Ahora tenga en cuenta que también puede entrar en muchos de ellos haciendo clic en los elementos del gráfico. Entonces, si hago clic en el elemento, puedo eliminar el título si quiero, o puedo hacer clic derecho en el elemento y extraer algunas opciones. Por ahí. Si quisiera hacer algo con la barra lateral, puedo hacer clic en la barra lateral. Y si hago doble clic en él, me dará la información relacionada con él a la derecha. Si quisiera hacer algo con estas barras, si hago doble clic en él, irá a la pestaña formato en la parte superior y cambiará, puedo cambiar el color y demás. Y también tengo la información de la derecha, que se abrirá aquí. Si quisiera hacer algo con el formato de abajo, puedo hacer doble clic aquí. Así que hay varias maneras de meterse en las mismas cosas. 23.6 Además, en el lado derecho, si presiono el botón más, tienes algunas, nuevamente, múltiples formas de entrar en las mismas cosas la mayor parte del tiempo. 23.13 Así que tenemos el eje, tenemos los títulos de los ejes. Entonces, si quiero poner un título, puede ver en los ejes, puedo hacer clic en esto. Y luego puedo hacer clic en, digamos, este título. Y a medida que escribo en él, puedo llamar a esto recuento de palabras. Ahora no aparece aquí, pero puedo verlo arriba. Así que lo está haciendo, aunque es un poco, es un poco raro. Luego, puedo decir que cuenta las palabras. Y luego, cuando presione Enter, se completará. Y si no lo hago, si hago clic aquí abajo y hago lo mismo, estas van a ser las palabras y entrar. Así que ahora que tenemos nuestros, nuestros nombres que tenemos allí, puedo golpear eso. Y si digo que este es el título del gráfico de las etiquetas de datos, que a menudo son útiles tener, puedo agregar las etiquetas de datos y quiero, así que ahí están las etiquetas de datos. Puedo, ya sabes, hacer doble clic en las etiquetas de datos y obtener más información que podamos saber cómo vamos a rellenar las etiquetas en el lado derecho si así lo deseamos. 24.14 Y en la tabla de datos de abajo, tenemos las barras de error. Así que MMM, para que podamos agregar un poco más de información sobre las barras de error, las líneas de cuadrícula, podría activarlas y desactivarlas en una leyenda. No necesitamos una leyenda porque solo tenemos una cosa, pero si tuviéramos varias cosas en la barra, y luego una línea de tendencia si quisiéramos agregar la línea de tendencia. Así que esta es solo una descripción básica del tipo estándar de gráfico. Así que ahora que hemos hecho esto una vez, hagámoslo un poco más rápido con algo similar para Harry Potter. Así que voy a hacer esto rápidamente en Harry Potter. Voy a ir a la pestaña de Harry Potter. Y tenemos nuestros datos, así que estas son las palabras más utilizadas en la serie, así que hagámoslo un poco, me estoy desplazando hacia arriba, mantengo presionado el control, me desplazo hacia arriba, voy a elegir mi, mi información, así que voy a elegir esta información, me gusta hacerla en una tabla. Así que voy a ir a la casa al inserto, y lo voy a convertir en una mesa. Y luego me gusta formatear los datos. De mayor a menor, ya está formateado de esa manera, pero hagámoslo de nuevo, presionando el menú desplegable de la Z a la A. Y luego, si quiero insertar una tabla en estos datos, puedo seleccionar todo el conjunto de datos. Y es tan fácil como ir a insertar y luego gráficos. Podría hacer los recomendados, y ver algunos de estos un poco más únicos o no es un estilo de mesa un poco diferente. Pero voy a ir a hacer mi propio estándar de esta manera. 25 horas y 57 minutos. Así que ahí está nuestra mesa. Y podrías usar, ya sabes, hagamos uno lateral. Así que aquí está el mismo tipo de concepto, ya sabes, en el formato lateral, así que simplemente cambiamos los ejes. Y luego puedo hacer doble clic en el elemento de arriba y decir este es Harry, sigo diciendo Harry Potter, como Harry, en lugar del nombre, Harry. No sé si esa es la palabra de Harry. Contar. Y ahí tenemos este. Y así entonces podríamos, podríamos hacer cambios en algunos de estos elementos si quisiéramos. Si como esta leyenda de aquí abajo. 26 horas y 40 minutos. Si quisiéramos cambiar eso, fíjate que está eligiendo el número mínimo, y luego el máximo, y está subiendo en unidades de mil. Así que tal vez podamos cambiar mucho el aspecto de esto diciendo que pasaría si quisiera que estas unidades no subieran en mil. Pero 500 o algo así, entonces va a cambiar, ya sabes, podríamos cambiar el aspecto. Así que volvamos a ponerlo en mil. Por ahora, lo veremos un poco más, cuando lleguemos al histograma, o puedo restablecerlo automático, aquí está el conjunto automático. Está en 10.000. Y puse 500. Así que cambia mucho. Pero hablaremos, hablaremos más de eso más adelante. Así que esto seguirá con esto. Así que si hiciera lo mismo aquí abajo, tenemos dos frecuencias, estas son las palabras más utilizadas, y Harry Potter. Y luego tienen que se muestran la frecuencia de las palabras sin parar, lo que significa que no son como las y dos que se van a usar con más frecuencia. Por lo tanto, estas podrían ser palabras más relevantes, en algunos casos, porque han eliminado las palabras más comunes que podrían no ser tan interesantes. Así que hagamos lo mismo. Así que hagamos lo mismo. Voy a insertar una tabla. Para que coincida con el anterior. Y diremos que este es Harry. Palabra. 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 presentaciones.